En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en nuestro primer paso hemos hablado de lo inevitable, pero ese es sólo uno de los nombres, y quizás no es el que más nos gusta, ni el que más nos sirve. Inevitable quiere decir lo que está fuera de mi control, lo que me recuerda que tengo un límite, y cobija un rango muy amplio de cosas. Por ejemplo, es inevitable mi pasado, yo no lo puedo evitar, literalmente no lo puedo obviar, no tiene sentido. Es inevitable también ciertas condiciones que puedo tener en mis genes, o en mi salud. Hay cosas que están fuera de mi control, por ejemplo, no puedo cambiar el hecho de cuál ha sido mi lengua materna, o cuál ha sido mi familia, pero además de eso, tampoco puedo cambiar el número de horas del día, tampoco puedo cambiar el hecho de que no tengo alas, quien me diera alas para volar y posarme, habitaría lejos, moraría en el desierto, no tengo alas, entonces son limitaciones de mi naturaleza. Pero esas limitaciones todavía dejan un rango, un espacio muy amplio en el que se supone que hay muchas cosas que sí puedo hacer. Pero dentro de ese espacio de cosas que sí puedo hacer, surgen las contradicciones. Yo espero que Dios, por intercesión de la Santa Virgen María, nos ayude para ir descubriendo en este camino que se va a ir estrechando, es decir, personas que tengan claustrofobia, espero que no sean las de clausura, personas con claustrofobia van a sufrir bastante con estas reflexiones, porque esto se va angostando. Entonces, fíjate, empezamos por los límites de la naturaleza, pero entre los límites de la naturaleza encontramos un límite que son las contradicciones. La contradicción se diferencia del anterior límite en que es algo que yo podría hacer, yo sí lo podría hacer, pero otra voz, otra voluntad me lo impide. Por más que yo quisiera, pues, no tengo alas, no puedo volar como un pájaro. Ahí hay un límite, pero por ejemplo, si puedo caminar, gracias a Dios. Pero hay una restricción, usted no puede caminar aquí, Señor, aquí no camine. Esa es la contradicción. Como lo indica el nombre, contradicción, pues, quiere decir una dicción contraria, es decir, una palabra que se opone a mi palabra, una voluntad que se opone a mi voluntad. Recordemos que estamos tomando cuatro puntos, cuatro experiencias, que creemos que nos acercan al misterio de la cruz. Dijimos lo inevitable, lo contradictorio, luego veremos lo doloroso, y luego lo adverso. Entonces, si estamos hablando de estas cosas, es porque queremos referirlas como experiencia que finalmente nos ayuda a acercarnos a la cruz, y al valor positivo que tiene la cruz, porque eso es lo que queremos, y esa es la intercesión que le hemos pedido a Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, cuando hablamos de contradicción, estamos hablando de un no. La contradicción es un no que se pone delante de mí. Esto no. Y ese no, viene a interrumpir mi camino. La marcha se interrumpe. Estoy caminando aparece un guardia de seguridad y me dice, aquí no puede. Su marcha termina aquí. Desvíe, váyase, devuélvase. Es, es algo que me frena. Es algo que me hace retroceder. La experiencia del no, por supuesto, es desagradable. Y a medida que vamos avanzando en este camino de la cruz, pues vamos encontrando cosas que son quizás más desagradables. Por ejemplo, más desagradable que la contradicción va a ser el dolor. Y más desagradable que el dolor va a ser la agresión o la adversidad. Así que hay que irse preparando psicológicamente para eso que viene después. Entonces, la contradicción es un no. Y como nosotros estamos mirando este tema desde el ángulo de la cruz y de su fruto positivo, pues tenemos que preguntarnos qué es ese no en nuestra vida y qué valor puede traer a lo que somos y a lo que hacemos. Al principio, el no, lo único que produce en nosotros es o tristeza o ira. Cuando Santo Tomás de Aquino analiza las pasiones, tiene su famoso tratado de las pasiones, que se encuentra para quien esté interesado en la prima secunda de la Suma Teológica. La Suma Teológica tiene tres partes, la prima pars, secunda pars, tercia pars. La segunda parte o secunda pars es tan grande que él mismo la dividió en dos. La prima secunde y la secunda secunde. Prima secunde sería como la primera parte de la segunda parte y la segunda secunde, pues la segunda parte de la segunda parte. Pues en la prima secunde se encuentra un tratado que se llama Tratado de las Pasiones, que es algo bien interesante. Como lectura, como formación humana y cristiana y como formación religiosa, en realidad lo aprecio mucho y creo que nos puede hacer mucho bien. Bueno, en su análisis psicológico, Tomás de Aquino dice que hay una que es la pasión fundamental. Ojo, la palabra pasión la utiliza Tomás de una manera neutra. Los autores, especialmente franceses, posteriores, si hablamos de la época de un Pascal, por ejemplo, si ya nos asomamos a los siglos 16, 17, pues la palabra pasión va adquiriendo un significado negativo y como algo que simplemente estorba y perturba. Y aún después la palabra pasión a veces se toma únicamente como un sinónimo de deseo y específicamente de deseo sexual. esas son derivaciones semánticas posteriores. Es importante aclarar, en Tomás de Aquino una pasión es algo que tiene fuerza entre nosotros. Entonces, Tomás habla de 11 pasiones. Una pasión, por ejemplo, es la tristeza. La persona agobiada por la tristeza o por una melancolía tal vez podríamos decir o quizás hoy utilizaríamos la palabra depresión evidentemente siente que hay algo que le gana. Por ahí va el sentido de pasión. Pasión es una palabra que se deriva de pazio, bueno, de patipazio que quiere decir padecer, es decir, lo que tiene poder en mí, lo que llega a mí y me puede. por consiguiente va a estar muy relacionado con esto y por consiguiente las pasiones van a estar relacionadas con la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es el padecer de Cristo. Así que sirva esto como invitación para acercarse a la Suma Teológica de Santo Tomás Prima Secunde allá entre las primeras cuestiones de la Prima Secunde, bueno, no tan primeras, primero estudia la felicidad luego estudia lo voluntario y por allá un poco más adelante entra con las pasiones. Es bien interesante. Bueno, cuando Tomás estudia el tema del no, porque ese es uno de los temas que estudian las pasiones, hace notar que un no produce en nosotros o tristeza o ira. la pasión la pasión fundamental es el amor, amor entendido en sentido amplio que es deseo de bien, amor como deseo del bien, como anhelo del bien. Por eso el amor en ese tratado de las pasiones tiene que ver con el amor a existir, por ejemplo, y ese amor a existir se refleja en cosas muy sencillas como cuando uno ha tenido un buen almuerzo, el buen almuerzo lo reconcilia uno con la vida, uno siente que es bueno existir y uno siente que ahora puedo existir un poco más. La falta de almuerzo en cambio produce tristeza, no hubo almuerzo en el monasterio, produce tristeza, o produce rabia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este monasterio que no hay almuerzo? Entonces las dos reacciones frente al no son la reacción de la tristeza y la reacción de la ira. La reacción de la tristeza va por el lado de lo que Tomás llama el apetito concupisible que lo podemos traducir aproximadamente como el deseo de disfrutar en cambio hay otro que es el apetito irascible el apetitus irascibilis es el deseo de sobreponerse de superarse y de superar las dificultades entonces según Tomás de Aquino nosotros tenemos apetito concupisible que es deseo de disfrutar y tenemos apetito irascible que es deseo de sobreponerse esos dos apetitos cambian de una persona a otra hay personas que toman la vida con calma y más bien les interesa estar bien no hacerse problema que no se me altere el pulso que no se me dañe la digestión que no se me dañe la siesta entonces esa persona seguramente tiene una primacía del apetito concupisible en cambio hay otra persona que más bien dice no, no, no esto no puede ser esto no se va a quedar así espere que hay que tomar cartas en el asunto esa persona siente el deseo de sobreponerse es decir de ir más allá de la circunstancia de ir más allá de lo que me contradice todos los autores pero de los que conozco especialmente Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia declarada doctora por Pablo VI en el mismo año que Teresa de Jesús todos los autores espirituales hablan de la importancia del conocimiento de sí mismo y esto tiene mucho que ver con esto es muy importante saber uno si en uno prima el apetito irascible o el concupisible porque según lo que tenga más fuerza están dibujadas ciertas tentaciones que son como más para uno ciertos peligros que son más propios de uno la persona que se deja llevar por su apetito concupisible va a tener ciertas tendencias quizás de mediocridad de pereza de gula de sensualidad de complicidad la persona que se deja llevar por apetito irascible tendrá más tendencia quizás al rencor al partidismo a la arrogancia a la dureza incluso a la crueldad seres humanos perfectos quizás no hayan muchos así que es difícil decir cuál sería la combinación exacta y más que buscar la combinación exacta lo que parece más útil es que cada quien se conozca a sí mismo y que aprenda desde sí mismo cuál es la reacción que resulta más apropiada entonces el que tenga demasiado apetito irascible o sea deseo de sobreponerse conozca si a sí mismo aprenda a refrenar ese impulso a reaccionar de inmediato aprenda a valorar la opinión de otros aprenda a callar y a reflexionar más de ese modo pues tendrá avance dentro de su propio camino el que tenga abundancia de apetito concupiscible pues tenga presente que le tientas la mediocridad tenga presente que necesita en primer lugar vencerse a sí mismo y luego pues aprenda a disfrutar los resultados de ese esfuerzo una vez más recomiendo me parece quizás hacia la cuestión 21 23 20 algo de la prima secunde de santo tomás este tratado de las pasiones la contradicción entonces es un no y el no pues según dice tomás lo que va a producir en nosotros a menudo es una sensación de derrota de tristeza de frustración o alternativamente una reacción de agresividad o de ira que a veces se traslada en querer echar de todo la culpa a otros probablemente la ira que uno tiene no se va a traducir en en que uno empiece a diseñar un explosivo para ver como reviento este monasterio no no será ese el desenlace más común pero entonces el descontento acumulado si puede volver a la persona amarga y puede volver a la persona criticona ese tipo de personas que a cada solución le encuentran un problema ese tipo de persona que que tiene siempre su gota de ácido que está lista para la murmuración esos son desfogues de un irascible que no ha sido domeñado y que sigue haciendo daño por dentro entonces hay un no y hay unas reacciones que son negativas frente a ese no esas reacciones las ve uno ya desde los comienzos de la vida humana las ve uno en los niños una palabra que se utiliza en Colombia para la actitud rebelde del niño es pataleta se usa aquí también le dio la pataleta es decir en ese momento deja de tener piernas y tiene patas y con las patas hace su pataleta es es una reacción de irascible pues ahora no haces eso pues si pues no lo vas a hacer y en esa contradicción surge la pataleta reacción del irascible o surge la reacción de la tristeza el sepultarse en la timidez en los complejos entonces ya uno ve en los niños ve y en las niñas pues ahora en general van tomando esa reacción unos van tomando esa reacción acomplejada esa reacción incluso a veces de rechazo a sí mismos de odio a sí mismos en otros en cambio una reacción de rebeldía antes de hablar de los caminos que pueden ser más constructivos cuando llega la contradicción observemos que la contradicción toca tres áreas de nuestro ser interior aquí sigo la distribución que hizo conocida San Agustín y que utiliza Santa Catalina Tomás de Aquino habla solo de dos facultades inteligencia y voluntad pero Agustín y Catalina hablan de inteligencia voluntad y memoria entonces hay un no que llega a mi inteligencia ¿cuál es el no que llega a mi inteligencia? pues hermanita usted está muy equivocada ese es un no ¿cómo así? pero si yo creía pues está equivocada es decir el no que llega a mi inteligencia es el descubrimiento del error el no que llega a mi voluntad se divide en dos porque la voluntad también tiene como dos aspectos Tomás habla de los actos de la voluntad y dice hay actos de la voluntad que van hacia afuera de la voluntad y hay actos de la voluntad que permanecen en la voluntad el acto propio de la voluntad que permanece en ella es el mundo afectivo mi voluntad se siente inclinada hacia aquello que yo amo pero ahí el acto permanece en la voluntad misma el amor permanece en la voluntad mientras que por ejemplo cuando una persona construye algo o cuando tiene que hacer un esfuerzo pues el resultado del acto voluntario está afuera se ve muy bien por ejemplo en lo que se ha construido hay que hacer una valla que frene aquí esto hay que hacer un canal hay que lograr este banquete hay que producir esta reunión esos son actos de la voluntad que van hacia afuera aquí los escribimos con dos palabras informales en la voluntad hay un aspecto de ruta es decir la voluntad anhela tomar una ruta quiere tomar una ruta quiere decidir aquí entra el mundo de las decisiones de lo que yo quiero de lo que yo quiero hacer de lo que yo quiero producir de lo que yo quiero conseguir de lo que yo quiero aprender y esto otro es la ruta del afecto el afecto es lo que yo quiero amar y como quiero amarlo pues el no llega a estos dos entonces ¿cuál es el no de la ruta? el no de la ruta es ¿usted quiere hacer eso? si pues no no lo va a hacer este es el no de la voluntad como ruta es el no incómodo es el no fastidioso es el no que con mayor facilidad despierta en nosotros el irascible ¿quiere hacer eso? si no lo va a hacer es es como si nos golpearan hay que observar que este no de la voluntad en ruta está en todas las vidas esto lo vive el soltero el casado el separado el viudo la religiosa el ermitaño el obispo es el no el no de la ruta querías hacer esto quieres hacer esto pero eso no se puede o eso no se debe ese no es quizás el que sentimos más vigorosamente como contradicción el no de la inteligencia es el descubrimiento del error pero el no de la inteligencia es también la opinión opuesta la opinión opuesta pues se debe o no se debe levantar ese muro yo creo que si mis razones son estas por allá algún otro levanta su mano yo también quiero hablar pues yo creo que hay que hacer lo contrario opiniones opuestas hay una contradicción yo digo que se hace yo digo que no se hace finalmente bueno vamos a hacer una votación pero yo digo que se hace porque yo quiero hermanos que entendamos que eso hay que hacerlo y se manotea se suda y se pinta la vena decisión de la comunidad no se hace mis ideas no fueron suficientes me devolví al tema la contradicción de la inteligencia entonces la contradicción de la inteligencia es cuando descubro errores pero contradicción de la inteligencia es también cuando hay otras opiniones que no son las mías esto por ejemplo es uno de los muchos dolores que tiene vivir en lo que se ha llamado una sociedad plural cuando todos somos cristianos católicos apostólicos romanos pues que bien se siente están claras las reglas de juego para todos pero resulta que llegamos a una sociedad usted cree que hay un Dios claro que lo creo pues yo no creo en su Dios eso es incómodo la diversidad de opiniones se convierte en una contradicción y el descubrimiento de nuestros errores pues es como el punto culminante de esa contradicción hecha esa aclaración suplementaria sobre la inteligencia volvamos a la voluntad en la voluntad hay el aspecto de voluntad en ruta es decir lo que yo decido que se quiere hacer acuérdate que el afecto es lo que quiero sentir lo que quiero amar eso es lo que tiene que ver con el afecto entonces la contradicción en el no la contradicción del no en la ruta es una contradicción fuerte es tal vez la más fuerte de todas porque eso es lo que yo quiero hacer y esta es la que fundamentalmente duele en el voto de obediencia por supuesto que esta es la que duele aquí es donde está la parte sensible la otra la del afecto pues tendrá que ver con el otro voto con el voto de castidad en sus múltiples ramificaciones como son tantas las ramificaciones del afecto entonces ¿cuál será el no del afecto? el no del afecto es yo quisiera querer o quisiera ser querido porque realmente uno no sufre tanto por amar sino uno sufre es por la expectativa de ser amado eso es lo que hace sufrir el que ama sufre pero usualmente sufre de una manera constructiva el sufrimiento peor es el sufrimiento que brota de la expectativa de ser amado y es la defraudación la frustración de esa expectativa la que verdaderamente hace sufrir yo quisiera que me quisieran pero no resulte tan querible entonces he sido descartado como consecuencia pues hay una frustración hay un no ustedes pueden observar que si el no de la voluntad en ruta tiene que ver mucho con el apetito irascible y con la respuesta de ira porque no me dejan hacer lo que yo quiero el no del apetito de afecto tiene que ver con el apetito concupiscible es decir no me quisieron entonces no di la talla hay que pesar eso si es mucho pesar entonces el no del afecto que hemos llamado aquí en ruta lo que yo quiero hacer la ruta que yo quiero tomar las decisiones que yo quiero tomar los proyectos que ha acariciado el no de esa voluntad la voluntad que proyecta suele despertar la respuesta de la ira mientras tanto el no de la voluntad en el afecto porque no soy amado como quisiera ser amado porque no tengo el amigo que quisiera porque no tengo la amiga que quisiera porque no me siento valorado va a tocar es morirse para que esta gente sepa lo que tenía aquí hombre entonces eso que produce tristeza es sobre todo aquí donde se juega ese drama y hay todo tipo de malos entendidos todo tipo de malos entendidos por ejemplo esto del afecto sucede que entre los seres humanos hay personas que tienen lo que llamamos don de gentes y hay personas que son muy agradables y que son muy simpáticas en inglés tienen esa expresión they are people people o sea gente de la gente gente a la que le gusta la gente gente que le gusta estar con gente entonces cuando una persona es así causa muchísimos malos entendidos sin darse cuenta y probablemente sin culpa pensemos por ejemplo en un maestro maestro de novicios que tiene esa manera de ser es una manera de ser muy bonita es la persona que fácilmente agrada que sabe tener como el apunte como la palabra para cada uno sabe conocer las simosidades de cada personalidad muy fácilmente en ese escenario alguno va a creer oye pero que importante soy yo yo para ese maestro que importante soy yo como me valora pues si te valora lo mismo que valora todos los demás pero entonces se puede crear una expectativa de retorno en el sentido de que así como es de especial el conmigo sin darse cuenta que es especial con todos así como es de especial él conmigo pues yo quiero ser especial con él y quiero que seamos especialmente amigos y resulta que el maestro no tiene interés en ser especialmente amigo él quiere un trato respetuoso quiere un trato cálido pero no está pensando en ser especial con nadie en esto estamos hablando en el terreno afectivo luego se puede complicar más y entrar al elemento sexual pero es que no tiene que entrar para este ejemplo uno se equivoca muy fácilmente con esas personas porque uno fácilmente cree que esa persona es especial con uno no es especial con todo el mundo y eso causa cuando se descubre que yo no era tan especial no era tan especial para ese amigo para ese hermano para ese sacerdote para esa amiga eso eso duele eso cae con una mala noticia terminemos este recorrido entonces el no de la inteligencia es la diferencia de opiniones y es el descubrimiento del error el no de la voluntad cuando está en ruta o sea cuando está decidiendo cuando quiere definir un camino el no de esa voluntad en ruta es el no que frena lo que yo quería hacer y fácilmente despierta el apetito irascible el no de la voluntad en términos de afecto es la decepción porque yo esperaba ser más amado porque yo creía que era más especial porque yo pensaba que me valoraban más porque yo quería tener un lugar único y eso pues también duele y esto pasa en todos eso le pasa a una señora bien casada enamorada de su esposo feliz con sus hijos le pasa esto le pasa con una amiga le pasa con el carmelo seglar le pasa con el cura de la parroquia a todos nos pasa esto es muy importante mirar este tema en su generalidad y no creer que estamos hablando únicamente de nosotros por supuesto en el caso del religioso la religiosa pues tendrá ciertos elementos como se nota por el caso que dije el ejemplo que di del maestro de novicios con los novicios ese es un caso muy típico bueno cuál es el no de la memoria el no de la memoria aparece en génesis capítulo 12 y aparece en el salmo 45 entre otros ejemplos sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré ese es un no de la memoria salmo 45 escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor ese no de la memoria parece como una contradicción con lo que dijimos antes de la necesidad de aceptar el pasado porque dijimos que uno de los pasos y eso quedó de tarea espero que se haya hecho la tarea la tarea era aceptaré todo mi pasado o sea yo doy por hecho que ya ustedes aceptaron todo su pasado entonces una vez aceptado el pasado uno se pregunta pero si he aceptado mi pasado porque ahora me vienen a decir que hay una negación de la memoria y que la negación de la memoria es escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna porque me invitan a olvidar o que sentido tiene ese olvido bueno una cosa que hay que destacar es que el olvido como la amistad es bidireccional creo que donde más tuve ocasión de apreciar este fenómeno fue durante los años que mi comunidad me envió a Irlanda para hacer los estudios de doctorado bueno yo creía que yo me iba para Irlanda y que mi mundo mi mundo en Colombia quedaba como las grabadoras como las caseteras como las películas en pausa yo pensaba eso es decir yo pensaba que yo salía de Colombia y el mundo quedaba quieto en pausa mientras yo terminaba mi doctorado que siempre creía al principio que iba a ser muy corto al final resultaron siendo 6 años y entonces yo volvía después de mi doctorado y quitaba la pausa y todo seguía igual y resulta que no resulta que el que se aleja se empezó a morir y resulta que que el que se muere pues no se entera por eso había un padre que estaban estaba haciendo una catequese sobre las obras de misericordia y no sé qué confusión mental tuvo y entonces dijo que una de las obras de misericordia era enterrar al que no sabe pero luego aclaró aclaró pero sin sin enmendarse ¿no? claro porque a quien quiera pues no se entera ¿no? entonces enterrar al que no sabe el que se muere desaparece y el mundo sigue en el fondo este no de la memoria tiene que ver con eso tiene que ver con la conciencia no sólo de que somos efímeros sino que somos mejor no somos indispensables porque decir que somos dispensables suena un poco extraño en castellano entonces en filosofía eso se llama somos contingentes no sólo somos gentes dicen en México no sólo somos gentes sino que somos contingentes y ser y ser contingente es ser ¿qué clase de gente? ser contingente es que yo me muero y sigo sigo mi vida eterna pero el mundo igual sigue su vida terrena entonces el provincial que era provincial cuando yo entré a la comunidad nos hacía ejercicios de humildad uno de los ejercicios de humildad era recordarnos que nadie es indispensable y lo recordaba con este refrán se murió San Francisco que era un portento ni cinco de falta le hizo al convento o sea que lo del olvido lo del olvido es un ejercicio interesante lo del olvido hay que conectarlo con la muerte en algunas comunidades no sé si alcanzó a ser costumbre en el Carmelo en algunas comunidades contemplativas de clausura cuando la hermana recibía el hábito o tal vez era cuando profesaba se tocaba a muerto la campana se tocaba con el mismo sonido y ritmo de muerto en muchos países la manera de tocar la campana cuando hay difunto es utilizar solamente la campana mayor que tiene un sonido profundo y entonces de manera muy pausada tan gran silencio tan gran silencio y así entonces cuando iba a profesar la hermana se tocaba la campana a difunto se murió porque moría al mundo eso tiene alguna sabiduría murió al mundo bueno yo tuve una muerte chiquita cuando fui allá a Irlanda y yo aseguraba que Colombia quedaba en pausa cuando un tiempo después pude volver de visita para algunas predicaciones a Colombia encontré que mi país estaba mejor mi ciudad estaba mejor mi familia estaba mejor entonces concluí que el problema era yo porque todo había mejorado olvida tu pueblo y la casa paterna es la conciencia de eso es la conciencia bueno es conciencia de varias cosas es conciencia de que para dar fruto la semilla se va del árbol la semilla no se siembra debajo de la raíz ¿no? la semilla se va del árbol para extender la vida hay que abrazar la muerte tenemos también la frase de Jesús si el garrano de trigo no cae y muere no da fruto entonces ese olvido en realidad nos está remitiendo a lo que significa el proceso mismo de la vida es el recordatorio de que hay que cerrar etapas y precisamente una de las dificultades que encontramos hoy especialmente los jóvenes es que no quieren cerrar etapas entonces se casan y quieren seguir llevando vida de solteros a veces incluso cada uno con sus propios amigos la gente no quiere elegir porque elegir implica cerrar algo y esta es de las grandes dificultades vocacionales que hay en muchas partes la cantidad de gente que ve el monasterio que ve la iglesia que escucha la liturgia que incluso encuentran poética la reja ay si yo estuviera si yo fuera pero no pueden cerrar y como no pueden cerrar etapas porque no quieren olvidar su pueblo y la casa paterna como no son capaces de cerrar el pasado entonces quieren como el caracol llevar la casa a cuestas pero el caracol anda demasiado despacio demasiado despacio eso es lo que sucede cuando no se da cuando no se abraza este no bueno ya eso introduce el tema de como asumir más constructivamente el no que a eso es a lo que vamos para nosotros la cruz tiene que aprender a hacer buena noticia y eso tiene que empezar por la experiencia de cruz y la experiencia de cruz es lo inevitable ya se lo aprendió lo inevitable lo contradictorio lo doloroso y finalmente lo adverso o sea que este es un camino que se va estrechando estrechando pero estrecho es el camino que lleva a la vida en cambio ancho es el camino que lleva a la perdición ¿cómo puede uno aprender a aceptar el no de otra manera? mira si esto se logra yo pienso que la vida consagrada la vida espiritual se acelera avanza corre vuela porque mientras yo esté tomando el no como un freno pues lo estoy convirtiendo precisamente en eso para mi vida pero que tal que yo empiece a mirar el no como un acelerador el no como un acelerador eso es lo que vamos a tratar de ver en una carta que leí de Santa Teresa espero no salir demasiado carmelita de estos encuentros en una carta en una carta que leí de Santa Teresa ella comenta de un cierto padre que ha hablado de los padecimientos de la cruz y entonces dice y puso los dolores y sufrimientos de nuestro Señor en tal manera que no sintió una otra cosa sino ganas de sufrir pues eso está bien dicho es que de la cruz tenemos que ser todos no solo Juan o no solo Teresa Benedicta de la cruz tenemos que ser todos bueno como puede uno aprovechar el no de la inteligencia el no de la inteligencia se puede aprender a aprovechar si miramos a los verdaderos científicos entre Suiza y Francia se encuentra una máquina gigantesca que es el colisionador la traducción como sería el gigantesco o el gran colisionador de hadrones eso tiene como 22 kilómetros de circunferencia estaban buscando parece que al fin encontraron una partícula subatómica que se llama el bosón de Higgs entonces entrevistaban a uno de los científicos que dirige ese proyecto bueno y que pasa si encuentran el bosón de Higgs pues esto se ha venido buscando hace 20 30 40 años no se cuantos años dijo Higgs predijo la existencia del bosón hacia los años 60 es decir yo estaba pensando si nacía o no nacía y este hombre ya hablaba de esa partícula que se bautizó en honor suyo se llama Peter Higgs bueno entonces si lo encuentran no fantástico ya hemos muchos años pero la parte más interesante de la entrevista es cuando le preguntan a este científico y que pasa si no encuentran al bosón de Higgs con esta máquina gigantesca 22 kilómetros de largo eso no le caben en la cabeza tendría uno que ser muy cabezón que pasa si no lo encuentran que pasa y dice el científico esa sería una noticia todavía mejor porque quiere decir que ahora si podemos aprender otro modelo quiere decir que el modelo estándar de la mecánica cuántica tiene que ser revisado hasta el fondo entonces se va a abrir una nueva etapa de descubrimientos fíjese que uno puede aprender espiritualidad oyendo a esta gente eso es abrirse a la verdad que cosa tan maravillosa que alguien me mostró que yo estaba equivocado bendito sea Dios encontré un poco de verdad es maravilloso saber que estoy equivocado imaginémonos que entra una novicia al monasterio y entonces la respectiva maestra le dice bueno tú haz como te parezca y piensa lo que quieras yo no creo que ella se sentiría bien recibida para ser recibidos necesitamos el no mira lo que estamos pensando no es uy es lo mejor que le puede decir a uno lo mejor si supone un descubrimiento de algo mejor fíjate como en todos estos temas de la cruz no es que nosotros adoremos al dolor por el dolor no es que adoremos la contradicción por la contradicción no la contradicción es útil si es partera de la verdad entonces que alegría para mí encontrar que hay otras opiniones y buscar lo que es válido en otras opiniones y aquí ya vamos llegando a la parte de la ruta volvamos a la escena esa donde yo decía que ese proyecto si se debe hacer pero por allá otro tipo dijo que no se debe hacer y yo que si se debe hacer y el otro que no y finalmente perdí ese es un modo de vivir las cosas pero hay un modo mucho más sabio de vivir las cosas imaginémonos que cada vez que aparece una opinión contraria yo trato de aprender de la opinión contraria imaginémonos que cada vez que alguien tiene una visión distinta de las cosas yo trato de ver en que se diferencia eso de lo que yo pienso en nuestra iglesia católica tenemos a este santo nuestro amigo de Aquino Tomás de Aquino que hizo ese ejercicio toda su vida de docente fue eso toda su vida de docente fue mirar que hay posiciones contrarias y buscar que hay de cierto en esto es decir una persona que está en esa condición no solo no le tiene miedo a la contradicción sino que la saluda y la acoge la persona de inteligencia inmadura no soporta que le contradigan nada no le pueden contradicir nada de que está hecha la luna padre prior de queso pero se ha demostrado que hay rocas por eso rocas de queso ya le dije rocas de queso queso está hecho de queso entienda saludar aprender a admitir la contradicción no solamente hace madurar a la persona sino que hace madurar a la comunidad es supremamente saludable pero es un ejercicio que obviamente requiere que se pongan todos en el camino de ese aprender esa es la ruta por la que se llega al bien común bueno tratemos de aplicar esto al caso más difícil que es el caso de la ruta cuando viene una contradicción en mi ruta en lo que yo quería hacer cuando llega esa obediencia incómoda yo estaba muy bien en una ciudad que se llama Villavicencio en cambio aquí Villavicencio es un agua bueno yo estaba en Colombia en la ciudad de Villavicencio y les puedo asegurar no juro porque la Biblia dice que no hay que jurar pero les puedo asegurar lo que les voy a asegurar en una cierta fecha de mi vida yo llegué a la conclusión de que se podía diseñar un proyecto muy interesante para la ciudad de Villavicencio y que ese proyecto se podía avanzar en unos 10 11 años pensaba yo el proyecto estaba perfectamente diseñado en mi pequeña cabeza apenas quedó diseñado el proyecto no sabía yo que había otro proyecto en otra cabeza en ese caso la cabeza de mi provincial apareció la cabeza y el cuerpo del provincial allá en Villavicencio con la sonriente idea de mandarme a Europa para estos estudios y mi proyecto pues su proyecto en este momento tiene dos posibilidades una que lo olvidemos y otra que lo enterremos así que ahí queda su proyecto como ustedes ya conocen un poco de esa parte de mi vida pues ya saben quién ganó ahí en esa conversación qué se saca con la ruta qué se saca con que le nieguen a uno las cosas qué se saca con la obediencia esta es otra cosa en la que anda malísimo el mundo muy mal anda porque lo que nos quiere vender la publicidad lo que nos quiere vender el mercado es que yo siempre puedo tener lo que yo quiera como yo quiera y cuando yo quiera porque el mundo de la publicidad y el lenguaje del mercado trata de masajear y acariciar nuestro yo porque esa es la mejor manera de sacar lo que tenemos para dar los buenos campesinos por ejemplo saben que antes de ordeñar la vaca hay que hacerle ciertas caricias entonces se acaricia un poco la ubre y la vaca suelta más leche pues eso es lo que nos hacen nos manosean nos acarician y así nos sacan harta plata esa es la manera entonces en el mundo del mercado y de la publicidad la contradicción de mis proyectos siempre es un desastre ¿hay una visión alternativa? si la hay si la hay bueno yo me apoyo en mis fuentes obviamente la primera fuente es la escritura aquí estoy aquí estoy Señor para hacer tu voluntad dice el Salmo 40 tal vez es aquí estoy Señor para hacer tu voluntad a gritos y con lágrimas suplicó aquel que podría librarlo de la muerte aprendió sufriendo a obedecer y se convirtió para aquellos que le obedecen en causa de salvación dice la carta a los hebreos refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo aquí está la esclava del Señor dice la Santísima Virgen María Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya dice Cristo en la hora suprema de Getsemaní mi alimento es hacer la voluntad del Padre dice también Cristo cuando le preguntan los discípulos sobre si iba o no iba a comer algo pues entonces debe haber algo cierto ahí pero no es tan fácil encontrarlo tal vez nos puede salvar entonces otro texto a ver si nos vamos por allá ese Salmo 118 119 dependiendo de la numeración me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos ¿de dónde viene el bien de la contradicción? la sabiduría popular en la comunidad en la comunidad religiosa dice el que obedece no se equivoca eso nos lo han repetido todos curiosamente el que se lo dice a uno casi siempre le va a mandar alguna cosa entonces bueno pero ahí ¿qué se hace? ¿cómo puedo descubrir? ¿cómo puedo descubrir que hay un bien para mí ahí? pues pasa esto si uno genuino y verdaderamente cree en Dios si uno genuino y verdaderamente ha encontrado el amor de Dios y uno tiene la genuina convicción de que ese amor es lo mejor para uno si uno tiene esa convicción pero la tiene hasta el fondo porque se ha sentido amado eso no se vive así nomás es el que se ha sentido amado el que entiende este lenguaje entonces sabe que lo que viene del amor viene para mi bien y de ese modo uno entiende la obediencia a Dios claro lo que viene del que más me ama viene para mi mayor bien al principio yo no lo entenderé como le pasa al niño que es llevado por la mamá para que le pongan una vacuna el niño no entiende porque la mamá que tanto lo ama lo lleva a un lugar de torturas donde ya hay otros niños llorando y el ve con terror como va llegando a su turno poco a poco se va acercando ese ser repugnante y sádico que tiene una cosa para torturar a los demás niños pero él tiene tanta confianza en la mamá que sabe que eso aunque no lo entienda lo entenderá un día eso es bueno entonces así comprende uno que cuando Dios cambia los planes pues eso puede ser bueno eso debe ser bueno para uno si Cristo no le cambia los planes a Pedro pues Pedro hubiera sido hubiera muerto siendo el mejor jefe de pescadores que se recuerda en los últimos 30 años ya parece que es un poco mejor morirse uno diciendo bueno murió el primer Papa o sea ahí tuvo un ascenso hablando caricaturiscamente si Dios cambia mis planes pues tiene derecho él me ama y Dios tiene mejores ideas que mis ideas está bien me voy a someter a eso pero ahora pasamos al caso de las obediencias humanas está bien yo estoy dispuesto a decirle a Dios pero que tanto se parece a Dios mi prior pues que te dijera te haces más difícil es ahí donde entra la sabiduría de una persona como mi muy querida doctora de Siena a la que citaré con frecuencia pues a ver pasa esto vamos a hacer este razonamiento si yo estoy buscando la voluntad de Dios que eso es cierto estoy buscando la voluntad de Dios y Dios quiere manifestarme su voluntad si yo obro de buena fe y en buena conciencia y obrando de buena fe y en buena conciencia y puesta mi confianza en el Señor descubro que mi plan resulta interrumpido por mi superior legítimo pues es que de que otra manera podría Dios contradecirme o dicho de esta otra forma cuando las cosas salen bien cuando las cosas salen según yo las había planeado cuando las cosas salen según mis proyectos yo puedo estar seguro de que se hizo mi voluntad pero nunca podría estar seguro de que se hizo la voluntad de Dios porque resulta que cuando las cosas salen como yo las había pensado si puede ser que eso era lo que Dios quería pero también puede ser que las cosas han salido como yo las había planeado pero yo me estoy resistiendo a algo de la voluntad divina y eso también resulta en cambio si mi conciencia está en paz si estoy queriendo hablar de la mejor manera y surge de un modo externo a mí independiente de mí una contradicción entonces yo puedo tener la certeza absoluta de que esa contradicción es la voluntad del Señor si yo sé que esto es paradójico pero pero es un razonamiento impecable si todo me sale bien yo sé que se hizo mi voluntad pero no sé si se hizo la voluntad de Dios si algo me sale mal yo tengo certeza de que no fue mi voluntad pero si tengo certeza de que es la voluntad de Dios bueno pero viene un problema y que tal que no era la voluntad de Dios sino que era simplemente la voluntad de esa persona esa persona que se impuso bueno todos los que estudian estos temas de vida religiosa saben que hay un límite absoluto en términos de la obediencia y ese límite absoluto es aquello que con absoluta claridad sin ninguna sombra de duda se ve que es pecado ahí hay un límite ok pero no hablemos de ese caso hablemos más bien de tantos otros momentos en que por ejemplo eso aparece el provincial en Villavicencio y dice he pensado en que vayas a estudiar claro como yo no le apruebo todo lo que él hace me manda lejos quieren neutralizarme el juego político de siempre me sacó del ring eso es lo que él quiere entonces yo puedo entrar en un largo análisis y ese largo análisis podría tener algo de cierto podría tenerlo en el caso personal mío yo no lo creo así por la persona por el proceso por el diálogo pero aquí seguimos con el ejemplo hipotético entonces el superior me manda algo y yo siento que me lo manda con mal corazón me lo manda de mala fe me lo manda porque se está desquitando me lo manda porque no voté a favor suyo me lo manda porque no le apoyé en lo otro me lo manda porque ya le llegaron con historias y así hago una lista de 12 o 15 o más motivos que se supone que han viciado la voluntad del superior en esos momentos yo como puedo ver ahí la voluntad de Dios que voluntad de Dios yo lo que veo es que los intrigantes ganaron eso es lo que yo veo los intrigantes ganaron se impuso la envidia los celos en todas partes la murmuración ganó este round todo ese tipo de expresiones que pueden turbar completamente la paz de un religioso o religioso lo que más ayuda en ese caso es volvamos al razonamiento de Catalina y volvamos a la escritura entonces volvemos al razonamiento de Catalina yo estoy logrando de buena fe en buena conciencia y estoy buscando la voluntad de Dios y entiendo que la voluntad de Dios no tiene que coincidir con la mía y por lo tanto entiendo que de tanto en tanto Dios tiene que cambiarme el plan cuál es la manera ordinaria por la que Dios cambiará mi plan a través de otros seres humanos Dios puede cambiar el plan enviando un ángel como envió el ángel Gabriel a María Santísima pero de modo ordinario Dios cambiará mi plan a través de otros planes de otras personas ese razonamiento sigue intacto y las motivaciones bueno esta es la parte más fina me parece de nuestro relato de la tarde las motivaciones ¿y dónde terminan las motivaciones? ¿dónde terminan las motivaciones? es decir vamos a suponer que el fraile A habló con el fraile B que habló con el fraile C que habló con el superior vamos a suponer que hay un largo juego de billar donde unas opiniones van con las otras influyen en las otras y tienen que ver con las otras ¿y quién ha dicho que ese fraile A o el B o el C tiene el mapa completo de lo que va a salir de ahí? el único que tiene el mapa completo es Dios entonces me voy a la Sagrada Escritura y recuerdo el tiempo del destierro resulta que en Nabucodonosor primero general y luego rey de los caldeos destierra a los judíos y se los lleva para Babilonia porque quiere engrandecer a Babilonia porque quiere que Babilonia sea el esplendor del oriente de hecho parece que esa es la época en la que se habla de los jardines de Babilonia una de las siete maravillas del mundo antiguo entonces Nabucodonosor se lleva a los judíos para Babilonia si es el destierro el destierro dura como unos 70 años ¿cómo termina el destierro? el destierro termina porque Ciro rey de Persia manda que los judíos sean devueltos a Jerusalén ¿Ciro amaba a Dios? no ¿Ciro conocía a Dios? no ¿Ciro tenía sus motivaciones políticas? sí ¿eran limpias? no lo que él quería era vengarse de los caldeos lo que quería Ciro era que Persépolis y no Babilonia fuera la gran ciudad él quería halagar su propio ego a él no le servía tener judíos gastando recursos del imperio en Babilonia pura política pura economía él no estaba pensando en el bien de los judíos él no estaba pensando en el Dios del cielo pero sirvió al propósito de Dios entonces Ciro para deshacer lo que habían hecho los calderos para quitarle importancia a Babilonia para no gastar recursos del imperio da un decreto devuelvan esos judíos esos tales judíos que nunca se mezclaran y devuélvanlos a Jerusalén él no sabía que cuando estaba haciendo eso estaba cumpliendo una orden de Dios por eso digo ¿dónde terminan las motivaciones? por supuesto que la gente tiene motivaciones torpes sucias ecoístas maliciosas fruto de murmuración frutos de orgullo claro ¿y Dios le tiene miedo a eso? no Dios obra a través de eso es decir el pecado que pudiera haber el pecado que pudiera haber en la manera como se interrumpe mi voluntad no es tan denso que sigue la mirada de Dios a lo que le está pasando a su hijo que soy yo y el pecado que pudiera haber en mi superior o en el que interrumpe mi plan ese pecado no es tan denso que impida que las manos de Dios sigan obrando en mi vida entonces ¿hay o no hay pecado? claro que hay pecado y el obispo no tenía pecado cuando se enseñó una y otra vez conmigo y jugaba conmigo de una a otra parroquia claro tal vez tenía pecado el obispo tal vez dio oídos atentos a unas historias que no tenían fundamento y fue imprudente ese es pecado de él pero el pecado de él frena la mirada divina no el pecado de él frena el actuar divino no obra Dios a través del pecado de mi superior si por eso autores como mi querida doctora de Siena enseñan que uno no debe perder tiempo analizando los pecados que existe pecado en mi superior que eso lo hizo por esto eso fue porque le dijeron porque yo si me di cuenta es que yo vi cuando me la van a decir eso yo me di cuenta y hay gente que se pasa de lista es que yo vi eso pero yo si me di cuenta porque yo soy para perdición tuya para perdición tuya te crees tan lista para perdición tuya enredarse en esa maleza lo que daña lo que daña son tus ojos no daña los ojos de Dios no hay nada oculto a sus ojos entonces en la maraña de los arreglos componendas trampas mentiras de los seres humanos los ojos de Dios penetran perfectamente y en la maraña de todas las tramas y trampas de los seres humanos las manos de Dios pasan perfectamente como se presentó el resucitado el día de la pascua atraviesa las paredes él no tiene esos problemas entonces yo reconozco que cuando todo me sale bien se hizo mi voluntad pero esa noche no podré estar seguro cuando por fin recueste la cabeza no podré estar seguro y era esto lo que Dios quería no podré estar seguro ah pero es que mi conciencia nada me acusa es verdad eso pero también es verdad que el salmo dice absuélveme de lo que se me oculta mis ojos no lo ven todo y también es verdad lo que dice la primera carta de Juan Dios es mayor que nuestra conciencia entonces cuando todo sale bien uno nunca va a estar seguro por eso todos estos grandes santos y místicos son todos enamorados de la cruz entonces la doctora de Siena cuando le dice Cristo que si quiere la corona de rosas o la corona de espinas responde ella con infinita sabiduría que le dio el espíritu en ese instante en todo sea Dios servido empieza diciendo ella que palabras tan humildes tan amorosas en todo sea Dios servido eso significa yo preferiría no escoger pero si se me pide que escoja me parece más segura la de espinas bien bien Catarina así es es mucho más seguro el camino de la cruz es mucho más seguro el camino de las contradicciones y los santos se muestran en eso cuántas contradicciones para hacer sus fundaciones Teresa y parece que allí donde encontraba más espesas las contradicciones como que sus ojos veían más porque sucedía eso porque era obstinada porque era cabecidura no sino porque ella veía presente y actuante el misterio de la cruz no es el solo hecho de que haya dificultades sino que cuando las dificultades son exteriores a nosotros y cuando las dificultades no son fruto de pecado o impredición nuestra cuando esas dificultades son externas como era el caso de Teresa cuando las cosas suceden así yo puedo tener una certeza se está haciendo la voluntad de Dios en esto por eso entonces ya esta gente entra en una fase nueva aquí tengo al amigo de la cruz San Juan esta gente entra en una fase nueva entonces ya empiezan a sentir que la cruz no es solamente un acompañante sino que es un desastre perder la cruz se cuenta de Catalina que tuvo un tiempo breve unas semanas en que todo le salía muy bien todo el mundo parecía quererla su salud estaba en muy buena condición entonces ella se postró ante el Señor y le discutió ¿qué pasa? ¿fue que peleamos o qué? o sea ¿cómo va a ser la vida mía ahora? va a ser sin cruz ¿qué pasó? ¿qué fue lo que hice? esa es una persona que tiene la cabeza en su sitio claro si llegan las contradicciones una vez más repito la condición obrando en buena conciencia y buscando el querer de Dios llegan las contradicciones entonces ahí tengo certeza de que se está haciendo la voluntad de Dios otra cosa otra cosa es que lleguen por el pecado esa sería otra historia o que lleguen por improvisación o por imprevisto por irresponsabilidad mía pero si lo miras bien todas esas son formas de pecado también por eso la contradicción en la ruta finalmente viene a mostrar el querer el querer de Dios y la voluntad de Dios y la contradicción en el afecto esa es menos difícil la contradicción en el afecto puede producir temperamentos románticos de mirada lánguida y hablar pausado salvo mi corazón todo está bien pero pero la contradicción en el afecto en realidad es una llamada para ensanchar el afecto ese es el aspecto positivo la contradicción en el afecto que siempre equivale a no estoy recibiendo lo que yo esperaría recibir yo me merezco más siempre es una invitación a ensanchar el corazón a ensanchar la vida en realidad la contradicción en el afecto lo que viene a demostrar es la pequeñez del afecto y cuando el afecto crece pues entonces podemos decir lo que dijo Cristo en realidad no estoy solo todos me vais a abandonar Marcos capítulo 14 me dejaré solo pero no estoy solo la contradicción en el afecto es un llamado a la profundidad es un llamado a la amplitud la contradicción en el afecto está mostrando lo poco que yo sé de mi prójimo lo poco que yo sé de lo que significa amar porque aquí hay que subrayar lo que ya sugeríamos no es el amar lo que se sufre aquí no es el esperar amor entonces cada vez que esperar amor me haga sufrir lo que tengo que hacer es pasar a amar si mi expectativa de amor ha sido burlada en eso me está mostrando Dios porque no pasas de la expectativa de amor al amor pasa al amor esto aunque le puede pasar a todos y lo pueden sufrir todos nadie nadie está llamado a vivirlo con mayor plenitud que nosotros religiosos un buen religioso transforma cada decepción en un llamado a una nueva altura decepciones que son de muchas clases repito no todo esto tiene no todo ejemplo no todo caso va a ser un caso que tenga que ver directamente en contra de castidad en contra de pureza no tal vez no tiene nada que ver es simplemente eso que se solía llamar amistades particulares apegos no contra lo cual sé yo que habla con bastante finura y bastante precisión Santa Teresa ese ese apego ese el apego crea expectativa y la expectativa es una esclavitud y para ser libres nos liberó Cristo dice Pablo en la carta a los gálatas entonces no digas que te está haciendo sufrir el amor di más bien que te está haciendo sufrir la expectativa de amor y este y el no de la memoria que hacemos con el no de la memoria en que sentido lo convertimos en algo positivo pues el salmo nos guía como de la mano primero se le dice a esta hermosa reina se le dice olvida tu pueblo y la casa paterna y luego se le dice prendado está el rey de tu belleza entonces es un olvido que abre una nueva etapa es un cerrar un capítulo para abrir otro entonces el no de la memoria el tener que olvidar el tener que dejar atrás no digamos olvido el tener que dejar atrás significa el aprender a moverse hacia adelante resumamos el no de la inteligencia me enriquece me ayuda a descubrir verdad el no en mi ruta me enriquece me ayuda a descubrir la voluntad de Dios el no del afecto me enriquece me ayuda a descubrir el amor cada vez más puro cada vez más amplio cada vez más luminoso y el no de la memoria me enriquece me ayuda a descubrir el futuro gloria al padre al hijo y al espíritu santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me inriquece me inriquece a descubrir